En la Vega Christian School, estamos conscientes que el éxito de la educación de tus hijos está basado en tener el lugar más apropiado para su desarrollo. Tu búsqueda tiene que incluir la experiencia y calidad de sus tutores, el espacio y el ambiente que existe para aprender y relacionarse con otros niños. También las opciones que existen para expandir el horizonte de experiencias de tus hijos. Y no menos importante, la satisfacción que sienten tus hijos al final del día escolar. Estamos convencidos de que la Vega Christian School tiene el mejor programa para tus hijos y creemos que usted también quedará convencido de esto. Por eso te invitamos a que nos visite o nos llames al 809-573-3033. El cupo es limitado. Llame pronto al 809-573-3033. La Vega Christian School, la mejor opción para hoy.